Este museo no te lo puedes perder. Aquí, en este lugar, se pretendía ser una plaza comercial y un museo privado. Pero la lucha popular obligó a las autoridades a cambiar el rumbo y hacer de este lugar un homenaje a lo público. Está ubicado en el oriente de la ciudad, en Iztapalapa. Y ello contribuye a un cambio fundamental para la equidad territorial en la ciudad. Porque durante muchas décadas, todo era el poniente. Avenidas, centros culturales y el oriente abandonado. Por eso, hacer el Museo Yancuic aquí es una gran contribución a la equidad, a la igualdad territorial. Hoy inauguramos el Museo Yancuic. Es un homenaje a la lucha popular, a lo público, a los derechos, a la cultura, al conocimiento y a la infancia. En la Gran Ciudad de México, específicamente en la Alcaldía de Iztapalapa, ha surgido un nuevo hito cultural que promete cautivar a sus habitantes y visitantes. El Museo Yancuic se define como un faro de conocimiento y conciencia en medio de la vasta oferta cultural de Metrópolis. Este recinto, ubicado en Avenida Eremita, Iztapalapa, Colonia, Los Ángeles, se presenta como un espacio único que fusiona arte, ciencia y tecnología para brindar experiencia lúdica e inspiradora. Lo más destacado del Museo Yancuic es su enfoque en la divulgación científica y la concientización sobre el cambio climático. Dos temas cruciales en la actualidad. Al adentrarse en sus instalaciones, los visitantes se encuentran con un mundo interactivo donde la educación se entrelaza con la diversión. Desde aulas educativas sobre conservación y hasta salas que abordan el cambio climático, el museo ofrece un viaje fascinante a través del conocimiento y la reflexión. Además de sus cautivadoras exhibiciones, el Museo Yancuic alberga una librería del Fondo de Cultura Económica con más de 24.000 títulos, un espacio para talleres y eventos culturales, una cafetería para disfrutar de un momento relajante y hasta un centro de convenciones con capacidad para más de 1.000 personas. Con una arquitectura inspirada en diseños sustentables y una propuesta cultural innovadora, el Museo Yancuic se posiciona como un referente imperdible en Iztapalapa. Su apertura ha despertado entusiasmo entre los habitantes de la ciudad, quienes ven a este recinto una oportunidad única para aprender, reflexionar y disfrutar las experiencias culturales enriquecedoras. Sin duda, un lugar que no te puedes perder. Sin embargo, aquí tú tienes la última palabra. ¿Qué tipo de actividades culturales te gustaría ver en este tipo de lugares? ¿Qué tema te gustaría explorar en tu visita al Museo Yancuic? Te queremos leer.